¿Qué tal mi gente? Un catedrático de Derecho lo ha dejado claro. Un cadáver mutilado solo puede dar respuesta mutilada, es decir, como dando a entender que realmente no se puede extraer de una autopsia. Sinceramente no entiendo muy bien cómo un catedrático de Derecho, y no un forense, está hablando de un cadáver, qué es lo que puede dar o puede dejar de dar. Puedo entender que bajo su experiencia él pueda opinar, pero realmente que él diga la frase siguiente, os la voy a poner para que la veáis, un autopsia de un cadáver mutilado solo puede dar resultados mutilados, como diciendo que tampoco puede ser muy válido y tal. No vamos a escucharlo ahora, como sabéis las imágenes no la puedo poner. Realmente sí que es verdad que este Derecho en Catedrático, Catedrático en Derecho, perdón, sí que es verdad que contradice al del vídeo anterior que precisamente y casualmente es el mismo programa y está sentado a su vera, a la vera de este psicoforense que decía que no es imputable, que no sabemos si es él, porque no se ha encontrado... Es lo que dicen, que ha dicho Daniel Sancho, es lo que dicen desde... No, es que en Tailandia este hombre parece un poco más coherente y se agarra a... Yo es que no, yo en Tailandia las cosas funcionan de otra manera, el ordenamiento jurídico de otra manera, la policía funciona de otra manera, pero no por ello, insisto, al menos desde mi perspectiva, no es que funcionen mejor o peor, funcionan de otra manera, ¿vale? Bueno, vamos a escuchar qué es lo que dicen. Son unos resultados, pues como decimos, preliminares, que cuando menos son curiosos porque solamente... Primero estaba hablando otro de los expertos antes del Catedrático, ¿vale? La policía ha podido encontrar ocho partes de ese cuerpo en el que pensaban que podría estar dividido... Vale, este es periodista de investigación de La Sexta. Se encuentran ocho partes del cuerpo de Edwin Arrieta repartidos por Tailandia. ...en 17, al principio pensaban que eran 15, pero ya confesó Daniel que serían 17. Por tanto, ocho partes en este momento con las que estarían utilizando para hacer esos resultados preliminares, pero muy importante poder localizar el torso que todavía no ha sido localizado para... El torso, evidentemente, pues si en la autopsia no... Porque claro, tenemos filtraciones, que sí, que no, de huello, no de huello, en fin. Lo que parece ser que el torso sería casi imprescindible, claro, a estas alturas de la película, encontrar el torso casi casi sería exclusivamente encontrar los huesos, los restos, ¿no? A no ser que estuvieran, no sé, de algún modo... Pero es que es imposible que esté bien conservado a estas alturas. Incluso aunque estuviera metido en agua y en bolsas o en papel film, que al final tampoco lo utilizó, está más que estaría ya los huesos, ¿no? ¿Qué se puede extraer de los huesos? Sé que algo, el ADN y tal, sí, pero poco más, ¿eh? A no ser que hubieran un hueso roto también. También ha podido ser por el movimiento de estar dentro del agua o de cualquier sitio, ¿me explico? La causa de la muerte es esa puñalada o no, porque decimos que la camiseta que habían encontrado de Edwin tenía ese agujero en esa parte del cuerpo, por tanto, es... El ojal famoso que estábamos hablando, de la camisa que se encontró, como una especie de ojal, de abertura, en el costado, como si hubiera sido una puñalada. Necesario encontrar el torso para saber si esa fue la causa de la muerte o no. Claro, ahí reside la importancia de esta prueba, de esta autopsia, porque puede apoyar el relato de la defensa o el relato de la fiscalía en este caso. Emilio Cortés es catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Extremadura. Gracias por acompañarnos esta noche. ¿Qué valor tiene para una investigación una autopsia tan parcial, tan preliminar, como la que nos están contando? La autopsia de un cadáver mutilado solamente puede dar resultados mutilados. Vale, esto es lo que decía el titular y, bueno, no sé yo, o sea, no me atrevería yo a decir, si yo no estoy experimentado en algo, a decir esa frase, ¿no? Es decir, él está especializado en Derecho, pero no es forense. Si ya el forense, muchas veces hay que ponerlo entre comillas en duda, como el forense que está sentado al lado, que ya lo hemos comentado en el vídeo anterior, imaginaros ahora que lo diga un catedrático en Derecho, ¿no? En aspectos esenciales de la tipificación del delito, como por ejemplo la asistencia a no de ensañamiento, que sería una de las circunstancias que en el código tailandés justificaría la pena de muerte. Aquí, aquí, digamos que está utilizando o está usando, digamos, las leyes tailandesas para, digamos, comparar un poco con que en España se hace de otra manera. Aquí menciona a las leyes tailandesas, no como el, insisto, en el vídeo anterior, el forense que estaba todo el tiempo diciendo, ¿es que en España? ¿es que en España? No, no, por eso me parece que es coherente, porque se está guiando por las leyes tailandesas, que es lo que debe de quedar clara en las tertulias. No, pero es que eso es ilegal, no, no, es que no es que sea ilegal, es que no es ilegal, es que es Tailandia, es que allí hay otras normas, es que estamos comparando, no, pero es que a lo mejor estaba drogado, vale, que eso será una atenuante aquí en España, pero es que en Tailandia no, eso no importa en Tailandia, es que se nos tiene que meter en el coco, que no estamos diciendo, y no voy a juzgar si es mejor o peor, simplemente estoy diciendo que en Tailandia las cosas se hacen de forma distinta, y si tratamos el tema desde España, al final cometemos el error de que no estamos siendo objetivos y ser objetivos, otra cosa es ya, podemos debatir, oye, en Tailandia esto pues no me gusta, pues se debería hacer de otra manera, eso es otro debate, pero nosotros nos tenemos que ceñir a que Edwin Arrieta lo han asesinado presuntamente Daniel Sancho en Tailandia, con lo cual va a ser juzgado con las normas y las leyes tailandesas. Y esto también tiene otra perspectiva diferente, y es que si el acusado se va a intentar beneficiar de una posible reducción de la pena como consecuencia de su colaboración con la investigación del delito, no haría... Esto se lo dijo Big Joe, si confiesa en la justicia lo mismo que en la policía, será condenado a cadena perpetua, no a pena de muerte, vale, ya bajaría el escalón ese que presuntamente, que posiblemente le van a condenar a pena de muerte, ¿no? ...a la mayor brevedad posible en intentar dar alguna pista acerca de dónde está el torso, porque como nos explicarán los forenses, el paso del tiempo va debilitando el valor probatorio de ese resto humano. Claro, es que los restos a día de hoy ya estarán en los huesos, entonces sí que se puede ver que si hay alguna fractura en un hueso del golpe o incluso puede cantar que hubo ensañamiento porque haya un hueso picado dos o tres veces porque llegaría hasta las costillas, que te digo yo, el cuchillo. Claro, y a lo mejor no le interesa, pero sí que es cierto que si lo confiesa, pues puede librarse de la pena de muerte, ¿no? ¿A usted le parece que el hecho de que no se pueda comprobar la versión ni de un lado ni de otro puede beneficiar o perjudicar a Daniel Sancho en este caso? Bueno, todo eso depende del grado de salubridad que tengan los derechos fundamentales en Tailandia. Claro, es que por eso digo que es coherente, eso depende de cómo se hagan las cosas en Tailandia, eso en teoría debería de perjudicar, pero en teoría le beneficia, creo, el hecho de que no aparezca el torso, porque si ha habido ensañamiento, claro, eso es un agravante. ¿Eso lo conocerá usted mejor? Claro, lo que no podemos es homologar el sistema español al sistema tailandés. Esto es lo que me encanta de este señor, lo que no podemos es homologar o diferenciar o comparar a España con Tailandia el ordenamiento jurídico, cada país funcionó de una manera. Evidentemente en España aplicaríamos el indubio pro reo desde el punto de hora en que al no existir unos resultados forenses válidos, no podríamos aplicar una alevosía o un ensañamiento en España. Aquí no podríamos decir que hay ensañamiento porque no se ha encontrado lógico, es que incluso es por lógica, al menos en España, si no hay pruebas de que ha habido ensañamiento, no podemos condenar a Daniel Sancho si estuviera en España por ensañamiento, pues porque el ensañamiento en los restos que se han encontrado no hay, a no ser que él confiese que hubo ensañamiento, que no lo ha confesado. Pero ya digo, todo dependerá del umbral de intensidad que tenga el indubio pro reo, la presunción de inocencia de Tailandia, que evidentemente ya adelantó, no tiene el mismo grado de expansión o de impacto que afortunadamente tiene en España. Y vuelvo a insistir que es diferente, es distinta la forma en Tailandia y en España que tiene de la presunción de inocencia de una persona. Así que bueno, yo creo que las comparaciones, como siempre se suele decir, son odiosas, ¿no? Y al final hay que atender a que está en Tailandia, lo ha cometido allí, y que para bien o para mal, ya sea para bien o para mal, y digo para bien o para mal, porque incluso en la cárcel tailandesa, según estuvimos comentando en un vídeo de ayer, con esta chica de la cárcel de mujeres, dicen que está allí como poco más que como reyes, ¿no? Es decir, que a los extranjeros los tienen muy bien mirados, dentro de la propia cárcel los propios reos los tienen como muy prestigiosos, con más caché, como que muy bien mirados, que incluso los protege la propia policía de dentro, los funcionarios de prisión los tienen como mejor tratados, y si encima es mediático ya entonces ni te cuento, ¿no? Miedo a que puedan perder el turismo, de que puedan ir a una televisión, un reo que haya sido liberado porque haya terminado su condena, y que vaya a una televisión de su país a contar, ¿no? En Italia, en España, en Portugal, oye, pasó, a mí me tenían en Tailandia, no sé qué, pues por eso quizás estén tan bien mirados, puede ser, para no perder ese turismo que tienen, ¿no? Al final es injusto, por supuesto, a mi parecer, pero es lo que hay, y también, ¿qué os digo? Es lo que hay. ¿Has cometido un delito en España? Pues eres juzgado en España. ¿Has cometido un delito en Tailandia? Pues eres juzgado en Tailandia. Bueno, mi gente, hasta aquí un poco es este audio del catedrático, no, el catedrático fue el que escuchamos antes del... Sí, del catedrático de Derecho. Bueno, me gustaría que dejase vuestro comentario, para mí más coherente que el forense que estuvimos escuchando en el vídeo anterior. Así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.